El fenómeno OVNI Pues es igual antes, en medio, que después y lo que será Lo que está en veremos es la interpretación Yo pienso, y eso lo siento muy íntimamente Que el fenómeno OVNI tiene muchos perfiles Algunos de ellos han sido estudiados Es decir, el OVNI por ejemplo en la antigüedad El OVNI en la Biblia El OVNI en las leyendas de la humanidad El OVNI en la leyenda de Gilgamesh El OVNI en el mundo prehispánico En América antes de la llegada de los blancos De los españoles Así es que la interpretación es la que ha variado Pero yo pienso que nadie ha estudiado mejor El fenómeno OVNI que los franceses Los franceses a partir de Jaime Michel Hicieron una clasificación Y desde luego la aportación de J. Allen Hynek Nuestro muy querido y admirado y extrañado amigo Porque ya murió en el año de 1985 Murió de un tumor cerebral maligno Entonces lo que él clasificó Encuentros cercanos del primer tipo Del segundo tipo, del tercer tipo Ha servido de parámetro De medida De división De diversificación De esto que es el fenómeno OVNI Incluso la aportación de Antonio Rivera Es de los OVNI Objetos submarinos No identificados Los OVNI se han visto en las guerras Básicamente podemos decir Que la conversión del Imperio Romano A través de Constantino el Grande Se debió a la presencia De un objeto no identificado Entonces la estrella de Belén También suponemos nosotros Que no era una estrella Que era un objeto dentro de la atmósfera Porque fue caminando Dice el Evangelio de la Epifanía Delante de los Reyes Magos Hasta que se posó O se detuvo Arriba del pesebre de Belén Como ves Tiene muchas facetas Muchos aspectos Desde un punto de vista tecnológico Y por eso Surgen Pues muchos charlastanes Porque mientras la ciencia No pueda definir Que es el fenómeno OVNI Pues absolutamente Estaremos en manos De la suposición De la especulación Y desgraciadamente También De la mentira A lo largo de este tiempo Usted ha tenido programas De radio Televisión Incluso revistas ¿Cuál ha sido su compromiso Al dar a conocer Todo este tipo de información Con la sociedad? El compromiso Lo he tenido conmigo mismo Decir la verdad Porque es indigno Aprovecharse De la ignorancia De la gente En el fondo Pienso Que a la gente Le gusta Que la engañen Es como el que va al teatro A ver un ilusionista Sabes que te están engañando Y sin embargo Pagas tu entrada Con mucho gusto Lo mismo pasa ahora Cuando hablan Del fenómeno OVNI En realidad Sin haber escarbado Las bases profundas Por ejemplo Haber leído A Freud Haber leído A Jung Con respecto A una mezcla De fenómeno Psicológico De fenómeno Psicológico Colectivo Y de una realidad Yo pienso Que el fenómeno OVNI Conforme pasa El tiempo Cada vez Está más maduro Para su comprensión Sin embargo Recuerden ustedes Lo que decían Los mayas No veremos A los dioses Hasta que no tengamos Cara Punto cero Cero ¿Qué le recomienda A usted A todos aquellos Jóvenes Que están interesados En incursionar Dentro del ámbito De la investigación Del fenómeno OVNI Pues primero que nada Que lean A los personajes serios Incluso los que están En contra Que lean Por ejemplo Al gran astrofísico Inglés Fred Hoyle El universo inteligente Que lean A Jacques Vallée En el pasaporte A Magonia Que lean Antonio Rivera El enigma De los platillos Voladores Que lean A los catalanes Como Mario Geget También O también A los americanos Como J. Allen Hynek Pueden leer La anatomía De un fenómeno De Vallée Y también Puede leer De Hynek El perfil De la realidad Punto cero ¿Usted Hacia dónde Piensa Que se vaya Enfocada Ya actualmente La investigación Yo pienso Una cosa Que conforme Avance La tecnología Ahora estamos En el punto De la tricentuplicación De la luz De la detención De un rayo De luz Y de la introducción En una cámara De gas cesio Llena de gas cesio De pasar un rayo De luz Y hacerlo botar Contra un rayo Láser Esto Ha detenido Un rayo de luz Pero también Del rubidio Y con el gas cesio Lo hemos O la humanidad Ha podido Tricentuplicar La velocidad De la luz Conforme pase Más el tiempo La tecnología Humana Se irá Igualando A la tecnología De los seres Del espacio Y entonces Entenderemos Quienes son Y a lo mejor Vamos a entender Que nosotros Somos parte De ellos Realmente Un mundo Nos vigila Efectivamente Un mundo Nos vigila ¿Qué pasa Lóengo Tres zy O Tres Tres Tres